Música Ay, mi teto, Dios Ay, madre del alma ¿Qué pasa si quieres serriñora de las concesiones? Ay, ay, mi madre Va, 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 va... Eso no es nada, eso no es nada No voy a decir nada, hombre, ustedes coqueringados todos Hombre, no, has impresionado a la macha ¿De qué? ¿Espresionado de qué, hombre? Ven acá, tú chocaste con un tren ¿Qué? ¿Qué tren ni qué, hombre? Me han tirado un escaparate de tres cuerpos por encima, hombre Oye, por ropa y todo, que yo lo sepa ¿Nico? ¿Qué? Ni su padre lo conoce Es de la boca, chico Bueno, el señor es una tigresa con rabia, para que lo sepa No, pero tú también tropezaste con la encarneta Sí, señor, he tropezado con ella Con ella, no, con los objetos que la asaba Ay, mi señor Oye, lo puedo creerse, mamá, de hecho